Centro Agua realizó la última entrega del año, el parque a la comunidad de la vereda Cienegueta. Alrededor de 100 niños se beneficiarán con esta obra. Centro Agua sigue comprometido con el desarrollo social del municipio. En esta última entrega se hizo la restauración de un espacio lúdico recreativo con materiales recuperables. Hemos organizado nuevamente, hemos hecho alguna siembra de plántulas, hemos hecho poda y asimismo con material recuperable como son las llantas. Hemos hecho unos juegos para los niños, unas materas. Ha sido una tarde de compartir con ellos, de traerles recreación, la novena navideña, refrigerios, regalos para los niños en esta Navidad. Entonces muy contentos de la aceptación de la comunidad, de este cierre de este año, pues maravilloso con la gente acá de Cienegueta que nos acompañó, que participó, asistió al evento. Durante la entrega se realizó la novena con todos los pequeños de la vereda, quienes desde ya podrán disfrutar de un espacio para el sano esparcimiento. Es importante esos espacios de participación que nos traen las empresas, en este caso Centro Aguas, Beolia, Tuluá y la Escuela de Policía Simón Bolívar. Están realizando primero la novena con los niños de nuestra comunidad y nos están entregando el parque embellecido. Se realizó limpieza, se pintó todos los juegos, se hicieron unos juegos y se sembraron algunos árboles que permiten que nuestro parque esté más bonito, estar embellecido y que se pueda disfrutar toda la comunidad de este espacio tan bonito. Para el próximo año Centro Aguas seguirá trabajando en beneficio de la comunidad tulueña. Obviamente nos compromete a seguir trabajando por las comunidades y ese es el propósito para el 2019, seguir atendiendo las solicitudes que las comunidades nos hagan para generar espacios de recreación y de sano esparcimiento para toda la población, principalmente para nuestras niñas y niños que tanto necesitan de estos espacios. Este es un trabajo articulado entre Centro Aguas y la Escuela de Policía Simón Bolívar.